Es que, la verdad que, a veces la arita se hace larga Y el viento se pone fuerte, pero como picarte Y nada me hace caer Por eso no tienen salida, déjenme hacer mi vida Contra cualquiera en la subida, porque ustedes no saben lo que soy Por eso no tienen salida, déjenme hacer mi vida Contra cualquiera en la subida, porque ustedes no saben lo que soy Bueno, bueno, a ver qué es lo que iba a decir Escuché muchas cosas que se dicen por ahí entonces Que se me haga presente y que quiera, no le tengo miedo a nadie A lo que sea, tengo tantas letras que a veces el cuaderno me hace huelga Nunca comparo una pizza con una bolsa de acelga Si soy yo el que huelga, explícame esto Soy el que no juega porque pretendo sonar hasta en la omega Tratando de evitar a todo el que me escupa ¿Querés que traduzca? Entonces agarra la lupa Tan claro que el que encuentre es por qué busca Hago la música que quiero y tu opinión no me preocupa Raperos hay mucho y más, son opinólogos Y en el escenario dan risa como un monólogo Quieren analizar mi vida sin ser psicólogo No entienden sus letras, contrario en un racólogo Es que toma el plumero y sacate el polvo Eso es como un fitito chocando un volvo Si supuestamente tu música te sale de adentro Toma el consejo urgente, tómate un boldo Noto el déficit hasta en su mirada Sus palabras no son adecuadas, ofenderme para nada Tengo poco tiempo de vida hasta los 40 Voy a aprovechar antes de pegar la vuelta y que no me des cuenta Por eso no tienen salida, déjenme hacer mi vida Contra cualquiera en la subida Porque ustedes no saben lo que soy Por eso no tienen salida, déjenme hacer mi vida Contra cualquiera en la subida Porque ustedes no saben lo que soy Vengo haciendo música de este muy perdejo Siempre sin seguir ningún fucking consejo No sé si es un defecto o cualidad que llevo en mí O tal vez sea la razón por la cual me dice MC Y así sigo pensando siempre igual Haciendo la mía sin tenerme que preocupar Y si tienen que decirme algo y venirme a criticar Mi respuesta va a ser algo que tengas que chupar Va, ¿qué aportas? He has dos stars Swag style Skill beat O sos un fraca más Negro dólar y ma'kai Manejando el track La salida enseguida Si en tu show haces playback Va, me da igual Pero me enferma Que te expongas como alguien profesional Te falta calidad Vivir la realidad Muchísima humildad Con respeto a tus líricas Nunca compares mi talento con mi edad Mi música un monumento a mi personalidad Tengo muchas letras que te podrán ayudar A que mejores tu destino Que supuestamente es rap Después de lo que dije Vas a estar molesto Nosotros haciendo Que suba el movimiento Digo la última y es más que cierto Siguiendo haciendo música Así que importa el resto Por eso no tienen salida Déjenme hacer mi vida Contra cualquiera en la subida Porque ustedes no saben lo que soy Porque ustedes no saben lo que soy Por eso no tienen salida Déjenme hacer mi vida Déjenme hacer mi vida Contra cualquiera en la subida Porque ustedes no saben lo que soy Subtitulado por ver非